¿Qué tal? Muy buenos días, son ya las 6 de la mañana con 32 minutos. Muchísimas gracias por levantarse con nosotros en esta mañana de lunes. Ya estamos arrancando la semana con condiciones muy agradables. Esta semana no se esperan precipitaciones, es el pronóstico que tenemos al momento. Podemos conocer las condiciones a detalle, el valor de la temperatura aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, variando entre los 22 y 23 grados. El viento completamente en calma, la humedad con el 97% y la presión atmosférica reportando. 1,015 milibares. Vamos a conocer ahora también las condiciones a detalle en los diferentes municipios que conforman el área metropolitana. Podemos ver valores de temperatura que van desde los 18 grados hasta llegar a reportar valores de 24 grados. Recuerde, para hoy se espera que salga el sol, hay ausencia en el pronóstico de lluvia y vemos el ascenso en la temperatura. Hoy la máxima alcanza los 30 grados y por la noche el valor descenderá a 26 grados. Como ya le decía, sin posibilidad de precipitación. Martes, miércoles, jueves y viernes seguiremos con condiciones de cielo despejadas, con muy bajo pronóstico de precipitaciones, nulo a lo largo de la semana y temperaturas cálidas por la tarde. Valores entre los 30 y los 31 y mínimas de 17 y 19 grados. Pues vámonos ahora con la imagen de radar a conocer lo que sucede actualmente en el territorio nacional. Y es que vemos ya al frente frío 48 sobre el Golfo de México ingresando ya al Mar Caribe. Ya entra en etapa de disipación este sistema frontal y deja a su paso condiciones de nubosidad y lluvia, lluvia ligera para la península de Yucatán. Podemos ver dos canales de baja presión, el primero de ellos extendido sobre el occidente y sur del país y el segundo sobre la península de Baja California. Estos dos canales de baja presión refuerzan el flujo de humedad que viene del Pacífico y provocan lluvias. Así es, tenemos pronóstico de lluvia para los estados del occidente, centro y sur del territorio nacional. Como bien lo indica esta imagen de radar, lluvias, estas manchitas de color verde, ya lo sabe usted, son las indicadoras de precipitación y se extienden sobre parte del noroeste, occidente, centro y sur de la República Mexicana. Para Sinaloa también no se descarta el pronóstico de lluvia para el transcurso de esta jornada. Vamos a conocer temperaturas mínimas y máximas para el día de hoy en los estados, en las ciudades del noroeste. Iniciando por la capital sonorense, en Hermosillo, Sonora, hoy la máxima, muy calurosa, llega hasta los 42 grados. Así es, 42 grados Celsius, marcará el termómetro, temperatura que se registra a la sombra. Ya lo sabe usted, si usted se expone a los rayos solares, por supuesto que la temperatura irá por encima de estos valores que yo le dicto a continuación. En Tijuana, Baja California, 21 grados. Ciudad Juárez con 35, también un ambiente muy caluroso. En Chihuahua, 33, en el puerto de Mazatlán, 30 grados. Para Guadalajara, Jalisco, condiciones completamente cerradas con alta probabilidad de lluvia, máxima de 29. Seguimos con condiciones de nubosidad y lluvia, como ya lo vimos en la imagen de radar, en Puerto Vallarta, en Acapulco, en la Ciudad de México y en Oaxaca. Para la península de Yucatán, nublados variables y temperaturas máximas que van desde los 29 hasta los 32 grados. Hoy completaremos un total de luz solar de 13 horas con 3 minutos. Y les recuerdo, la siguiente fase lunar cambia el día de hoy, lunes 7 de mayo, a las 21 horas con 9 minutos, a cuarto menguante. Hasta aquí con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Volveremos adelante con más información. No le cambien. Muy buenas.